Alejandro Gómez se impuso en la escarcha stream de Sigüenza. El pastranero por fin ascendía a lo más alto del podio tras sumar dos segundos puestos en cinco participaciones. Gómez arribó con un minuto y 29 segundos de ventaja sobre Fernando Baraza y dos minutos nueve segundos sobre Miguel Ángel Domingo. En categoría femenina, el triunfo fue para Eva García, que se ha impuesto en las diez carreras del circuito mountain bike de la Diputación Provincial, circuito que se cerraba precisamente con la prueba seguntina. La escarcha stream contó con 250 participantes. Prácticamente todos optaron por completar el circuito largo, de 42 kilómetros. Tanto en este caso como en el de 26 kilómetros, el trazado transcurría por los alrededores de Sigüenza, entre los 1.000 y 1.200 metros de altitud sobre el nivel del mar, con un desnivel acumulado, en el caso de la ruta larga, de 921 metros.